Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo también en temas de salud. Porque la primera empresa que todos debemos gerenciar es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Por eso está hoy con nosotros la licenciada Beatriz Del Olmo. Ella es licenciada en comunicación social y experta en temas de fitness. Y ya aclaramos en el primer segmento lo importante que es mantener nuestra salud y ejercitarnos. Yo quisiera, Beatriz, que nos comentaras por qué tú como comunicadora social te iniciaste en el mundo del fitness. ¿Cómo el mundo del fitness te ha beneficiado profesionalmente para tener un desempeño, digamos, más productivo, sentirte mejor? ¿Por qué tomaste la decisión de practicar esta disciplina? Bueno, las personas buscan siempre la mejor forma de drenar, de distraerse, de escapar de los problemas del día a día. Hay muchas personas que quizás prefieren, qué sé yo, leerse un libro. Hay personas que hay muchos tipos de distracción, pero uno de los más comunes o uno de los mejores, diría yo, es entrenar, el entrenamiento. El entrenamiento te ayuda a liberar tensión total. Si tuviste un día muy pesado, tú entrenas. Más razón para entrenar. Con más razón. Usted entrena más duro todavía. Porque mira, mucho nos ha pasado que a veces, inclusive no, inscribimos en un gimnasio y por problemas de cualquier tipo no vamos al gimnasio. O si acordamos con unos amigos, irnos a un parque y practicar una disciplina deportiva, la que sea, excusarnos diciendo, mira, no, discúlpeme, no puedo ir porque tengo que resolver un problema. O no puedo ir porque no estoy de ánimo. Y resulta que esa debería ser la razón fundamental para ir con más razón a entrenar en cualquier disciplina deportiva. Claro, también al principio agarrar la rutina o arrancar a entrenar al principio cuesta un poco. Pero una vez que tú ya agarras el ritmo, que tu cuerpo ya lo asimiló, ya no vas a poder dejar de entrenar nunca. Ahora, cuando tú comenzaste a practicar fitness, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue difícil? ¿Ya te gustaba? ¿Lo practicas desde pequeña? En verdad, yo siempre, a mí me encantaba subir al Ávila, pero en ese momento yo nunca pensaba por, o sea, no tenía el interés de hacer ejercicio, sino que era algo que me gustaba hacer. Total que me di cuenta que subiendo al Ávila me sentía bien, entrenaba sin darme cuenta. Y eso me abrió las puertas a de repente irme a un gimnasio, empecé a hacer clases de pole dance, hoy en día soy instructora. Y este tipo de cosas me motivó a cada día ir entrenando más duro, a exigirme más. De paso que en lo que las personas empiezan a ver los cambios en su cuerpo, se motivan de una manera impresionante y no van a poder dejar de entrenar nunca. Y eso te ha ayudado también en tu vida profesional como licenciada en comunicación social a ser más productiva. Claro que sí, me ayuda mucho a tener la mente despejada. Porque una mente cargada de problemas, una mente oscura, una mente que quizás ha tenido un mal día, no piensa igual. Mira, hay algo interesante también, nos piden tus redes sociales, por cierto. Ah, claro que sí, mis redes sociales. Puedes encontrarme por todas las redes sociales como BA868. Por cierto, hemos visto en tus redes sociales que has competido internacionalmente. Háblanos de eso. Bueno, no fue una competencia internacional, pero sí me fui a Egipto este año, en julio de 2016. Estuve en Egipto haciendo varias presentaciones. Yo también soy acróbata, entre tantas cosas que hago. Y estuve haciendo presentaciones de... Exhibiciones de esas disciplinas. Exhibiciones de todas estas disciplinas. Muy interesante. Vamos a continuar conversando con Bea del Olmo, luego de la siguiente pausa. Aplica el fitness financiero. Esto es Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.